Oh, ya llegaste. Hola, buenas noches. Pasa, pasa, por favor, toma asiento, sí, puedes sentarte ahí. Mi nombre es Tutu, 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 y seré la encargada de interrogarte esta noche. Ajá, ¿sabes por qué estás aquí? Ok, déjame ponerte en contexto. Hubo un altercado, una riña, una pelea, golpes, pues, si me entiendes, en un bar cerca de aquí. Varias personas resultaron heridas y ¿qué crees? Tú cumples con el perfil, el perfil del que inició la pelea. Oh, felicidades. Entonces, ¿es por eso que estás aquí? ¿Comprendiste todo lo que te dije? ¿Tienes alguna duda? Todo con... No digas nada. 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 Ok, tienes una duda. No digas nada. Oye, no digas... Ok, pero si tienes una duda o no, dímela rápido. No digas nada. No digas nada. No digas nada. No digas nada. Vamos a ponerle un candado a tu boca. Hasta que comience a preguntarte. Bueno, vamos a comenzar. Primero te voy a preguntar cosas básicas. No te preocupes. Son datos personales. Ok, comenzamos con tu nombre completo, por favor. Ajá. Ajá. Deletramelo, por favor. Ok. Ah, ¿qué dijiste? Ok. ¿Qué dijiste? No te... ¿Qué te dijiste? No te... Ah, ok. Ok, entonces... Entonces te voy a repetir el nombre. A ver si está bien. Si está bien ese nombre. No, no está bien. Ok, dímelo de nuevo. Ok. Ok. Ok, entonces tu nombre es... Sí, perfecto. Edad, ¿cuántos años tienes? Ok. 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 Muy bien. Fecha de nacimiento. Ok. ¿Eso significa que eres un signo zodiacal? Muy peligroso. Toma eso en cuenta. Claro que sí, para la investigación. Trabajas, estudias, ambos. Ajá, ok. Un número de teléfono, por favor. Ok. 8. Ok, te lo voy a repetir a ver si está bien. Ok, los datos que me diste parecen ser los mismos que tengo en el sistema, entonces... Bien, Aye. No has mentido. Dime qué estabas haciendo la noche de ayer. Ajá. Exactamente entre las 9 y 11 de la noche. Ajá. Adelante. Dímelo. Dímelo. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que quiero... Lo que pasa es que quiero... Ven, acércate, acércate, acércate. Escúchame. Lo que pasa es que quiero que me digas exactamente lo que tú estabas haciendo. Lo que pasa es que quiero que me digas... Exactamente, exactamente, exactamente. ¿Qué estabas haciendo en ese horario? Ok. Tú cuéntame todo, detalles. Ok. Espera. No estabas ahí. No estabas en ese bar. Dices... Ok. Entonces, ¿dónde estabas? En casa de una amiga. Ok. Dame el nombre de esa amiga, por favor. ¿Cómo dijiste? Ok. Número de teléfono. Ok. Entonces, no debe de haber ningún problema si le marco para confirmar, ¿verdad? Ok. Déjame marcar. Permanece. Calla. Lo que pasa es que... Permanece. Calla. Ajá. Hola. Hola, sí. Lo que pasa es que me comunica. Conoce a una persona que se llama... Sí, mire. Lo que sucedió es que... Y además se le está acusando... Entonces, me comenta que estuvo con usted diciendo... Dice que está... Ajá. Y me puede decir que estaban haciendo... ¿Y en qué horario? Sí, mire. Ajá. Segura. Ok. Y además... Tú no digas nada. Ajá. No, sígueme diciendo, sígueme diciendo. Ok. Entonces, ¿estás 100% segura? Ok, muy bien. Gracias. Muy bien. Pues al parecer estás diciendo la verdad. Pero, pero... Aún así tenemos que seguir aquí. Va a ser una larga noche, así que ponte cómodo. Ahora vamos a pasar a la segunda etapa, que es la revisión. Necesito ver que no te encuentres bajo el efecto de alguna sustancia. Que todo esté ok. Tu atención la quiero acá. Tu atención la quiero acá. Y vas a hacer todo lo que te digo. Ok, correcto. Mírase al frente, por favor. Hacia la luz. Ey, mírase a la luz. Ey, no estás siguiendo mis instrucciones. ¿Estás bien? Ahorita, ahorita vamos a averiguar eso. Mírase acá. Hacia la luz. Ok, solo mírase al frente. Voy a abrir. Voy a abrir tu ojo. Ok, ahora cierra tus ojos. Ok, abre tus ojos. Y quiero que sigas esta luz, correcto. Síguela. Solo con tus ojos. Ey, no. No muevas tu cara. No muevas tu cara. Solo tus ojos. Voy muy rápido. Ok, lento. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Sigue la luz. Ey, tu atención acá. Ey, tu atención acá. Ey, ponme atención. Atención, enfócate. Sigue la luz. Ok. Ahora voy a taparte un ojo. ¿Esta luz te molesta? No. Perfecto. Ahora voy a taparte el otro. Todo bien. Perfecto. Pues al parecer, vas bien. Ok, ahora necesito que veas mi nariz. Ey, mi nariz. Ey, enfocado. Ey, enfocado. Ey, enfocado. Ey, enfocado. Ey, enfocado. Necesito que veas mi nariz. Ey, acá. Ey, acá. Ey, disculpa. Disculpa, señor. Disculpa. Oye, disculpa. Oye, disculpa. ¿Puedo tener tu atención? Sí, ¿puedo tener tu atención o no? ¿Puedo tener tu atención? ¿Puedo tener tu atención? Ok. Míras acá. Quiero que me digas en cuál mano hay más dedos. Ok. ¿Y ahora? Ok. ¿Y ahora? Perfecto. Ahora quiero que me digas cuántos dedos son. Muy bien. Ahora. Muy bien. Ahora. Perfecto. Ahora. Muy bien. ¿Cuántos dedos son? Perfecto. Ahora. Ey, no. No hagas trampa. Volteándose acá. Volteándose acá. Ok. ¿Cuántos dedos son? ¿Cuántos dedos son? Rápido. Más rápido. Más rápido. 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 ¿Cuántos? ¿Cuántos? Ahora te voy a pedir que hagas ciertas cosas. Muy bien. Necesito que abras tu boca. Abre tu boca. Ok. Ahora. Infla tus cachetes así. Otra vez. Ahora. Abre tu boca. Muy bien. Bien. Ahora quiero que muevas tu mano derecha. Ok. Ahora quiero que muevas solo un dedo de tu mano derecha. Perfecto. Rápido. Rápido. Lo vas a hacer. Rápido. Rápido. Lo vas a hacer. Rápido. Ahora quiero que muevas los dedos. Todos los dedos de tu mano derecha. Ok. Ahora cambia la izquierda. Ok. Derecha. Ok. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Ahora quiero que saques la lengua, por favor. Infla tus cachetes. Saca la lengua. Infla tus cachetes. Saca la lengua. Ok. Puedes mover tu nariz. Ahora quiero que cierres un ojo. Ok. Ahora quiero que cierres solo un ojo. Cierra solo un ojo, por favor. El derecho. Ok. Ahora el izquierdo. Levanta la ceja derecha. Levanta la ceja izquierda ahora. Ok. Ahora quiero que muevas tus manos. Así. Mueve tus manos así. Abrir. Cerrar. Abre. Cierra. Abre. Cierra. Más rápido. Más rápido. Más rápido. Ahora voy a pasar a la revisión de tu cuerpo. ¿Está bien? Si es que necesito ver que ya sabes, no traigas nada ilegal, sospechoso. Oye, si cenaste algo, ¿por qué yo no? No, deja. No quieres un cheto. No quieres un cheto. Ándale, no quieres. Ándale, una mordidita. No, ok. Tú te lo pierdes. Yo sí voy a comer un poquito porque llevo todo el turno aquí. Por lo mientras, ve quitándote la camisa, por favor. Sí sabes que si probablemente te encontramos culpable y vas, tú sabes, a la cárcel, estas podrían ser las últimas papitas que vas a comer. No te importa. ¿Qué onda? ¿Ya estás listo? ¿Todo bien? ¿No estás nervioso? ¿Tienes algo de lo que debería preocuparme? Ya sabes, armas, cosas así. No. Ok. Espérame. Espérame. Y primero voy a buscar en tu cabello. Te lastimo. No. Perfecto. Creo que siento algo aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué tienes aquí? ¿Qué tienes? ¿Caspa? ¿Tienes caspa? Bueno. Espérate, siento otra cosa. Tienes, tienes piojos. Bueno, bueno, he visto cosas peores, no te preocupes. Ah, pero aquí no somos clínica de piojos, entonces no te lo voy a quitar. Sigamos. Sé que ahorita abriste tu boca, pero necesito que lo hagas de nuevo, por favor. Abre grande, di. Ok. 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 Muy bien, no tienes nada. Ahora necesito que extiendas tus brazos hacia los lados. Perfecto. Gracias. Voy a comenzar tocando. Ok. Ok. Voy a bajar hacia las piernas, ¿todo bien? Vamos. Ok, todo parece estar en orden. ¿Tú estás bien? Perfecto. Ya ves, ya terminó la revisión. Fue algo rápido. Ok. Siguiendo con la investigación, necesito que me repitas y me detalles lo que pasó esa noche. La noche que decías que estabas con tu amiga estudiando. Dímelo, por favor. A ver si coincide con lo que noté. Ok. Ok. Espera. Alto ahí. Ok. Muy bien. Sigue, sigue, sigue. Alto ahí Ok Ok, sigue Ok, muy bien Sí, coincide Entonces eso fue todo por hoy Te devuelvo tus cosas, solo necesito que me firmes aquí Sí, por favor Gracias Y pues ya está, disfruta tu noche No te metas en peleas, espero no verte aquí pronto Adiós Adiós